familiares y amigos la gente que me quiere por favor por favor hagan una recoleta y ayúdenme maldito gallo pues no se calle tiene que tener una enfermedad negalito porque pique maldición es esta pues aporta que tú cantas maldito no me deja grabar respeta mami a ubicarte y retira ya